Marreas que marcan ciudades ocultas Son labios morados que ladran sin dientes Puñales que clavan espejos de agua Cobardes que callan la voz de la jungla Amor no me dejes sentado en el aljitrán Ya no lloraré, ya no lloraré No lloraré, ya no lloraré Comunicación Cibernético al fondo Abismos que avanzan con pulso indomable Carcomen domina en la trampa del tiempo Amor no me dejes sentado en el aljitrán Ya no lloraré, ya no lloraré Comunicación Cibernético al fondo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.